1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. No la dejo de pensar en ningún lugar En mi alma y mente tal vez está, tal vez está Y ya no lo puede imaginar Porque yo soy un esclavo de su lindo corazón Corazón, 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 corazón Porque yo soy un esclavo de su lindo corazón Corazón, 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 corazón No he podido saber cómo se llama Los nervios alteran cuando esta luz cierta Pero no la dejo de dejar de espiar No, y no te puedo dejar de pensar Porque yo soy un esclavo de su lindo corazón Corazón, 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 corazón Porque yo soy un esclavo de su lindo corazón Corazón, 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 corazón Corazón, 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 corazón Y desear la llave a varias ocasiones, sabe cuenta que yo la miro Una tarde me voltea a mirar, me voltea a mirar No lo puedo imaginar, en mi alma y mente a veces las cabezas están Y ella no lo puede imaginar, debo dejar atrás las miradas Y quitar todo el temor que tengo, para poderle hablar, para poderle hablar, para poderle hablar ¡Suscríbete al canal!